Muy buenas chavales, hoy os voy a traer un truco para aumentar la autonomía de vuestro mando en Playstation 4 Este es el mando de Playstation 4, como bien sabéis trae un LED, por defecto es azul y cambia según el juego, hay algunos juegos que estarán en rojo, en verde, en blanco y por defecto lo tenemos en azul ¿Cómo podemos aumentar nuestra autonomía del mando? Pues muy fácil, tenemos varias cosillas que nos iríamos a la barra de herramientas, esta que conocéis Nos iríamos a ajustes, dentro de ajustes nos iríamos a lo siguiente, a dispositivo, y dentro de dispositivo en mando Una de las maneras para ahorrar batería, el control dulme, si vuestro juego habla, que hay pocos juegos que utilizan el octavo pues no ponerlo al máximo, utilizadlo siempre en la mitad aproximadamente, o un poco más de la mitad La vibración, pues yo siempre la tengo activada, si la desactiváis, pues os durará más la batería Pero esto es lo más importante, que muchos de ustedes no sabréis, que este LED que veis aquí, como os he comentado al principio puede modificar su intensidad, con lo cual a menos intensidad, más nos durará nuestra batería del mando Esto hace pocas actualizaciones, atrás se ha hecho, con lo cual esto no lo traía por defecto a la consola Pero ya lo tenéis a fecha de julio de 2014, ya lo tenéis perfectamente, lleva ya un par de meses Y vamos allá Por defecto, esta que tenemos aquí es la más débil, la atenuada, que es la que recomiendo yo Si nos vamos a la media, veréis que tiene más potencia Y si nos vamos a la estándar, que es la que tendréis, si no habéis modificado esta parte de menú Pues está mucho más fuerte, con lo cual, veis, la intensidad más fuerte, pues dura menos la batería Y es una tontería que esto te dé tanta potencia porque no hace falta Entonces, solución para que nos dure más la batería del mando Atenuada, y veréis la diferencia Veis la diferencia Yo consigo en torno, entre una hora y dos horas de autonomía más Casi dos horas de autonomía Gracias a esto, desde que lo he cambiado, me dura aproximadamente unas dos horitas Solamente con este cambio Si de aquí lo bajamos, pero prácticamente los juegos yo utilizo, no utiliza el altavoz Si vibración, pero la luz, se nota, ¿eh? Se nota, bastante Y nada, chavales, ya sabéis Si queréis ahorrar en duración del mando, ¿vale? Pues, luz atenuada Que por defecto tendréis en estándar Y es mucho más potente Pues ya sabéis, si os gustó este vídeo Like, y si no estáis suscritos, suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chavales ¡Suscríbete al canal!